Pueden ver bellas imágenes de la vista panorámica que pudimos disfrutar y que hoy le presentamos a ustedes desde lo más alto del Wall Trace Center en Downtown vista nunca visto y que jamás pudimos imaginar que podríamos tanto a ustedes como yo su periodista Andy Salas íbamos a poder contemplar desde las alturas Wall Trace Center es el edificio más emblemático de los Estados Unidos es actualmente el más importante o uno de los más importantes del mundo aquí se efectuó lanzamiento oficial de Latino Franchise Association dirigido por su director fundador Rafael Álvarez CEO fundador director hay que resaltar que Rafael Álvarez es fundador desde hace más de 20 años de la primera Franchise realizada por dominicanos algunos de los Estados Unidos ahora funda el Franchise más importante Latino Franchise Association asociación esto es algo que nos sentimos totalmente orgullosos felicidades lanzamiento oficial Latino Franchise Association Latino Franchise de 4 mil marcas hay menos de 40 de 800 mil franquiciados que hay yo creo que hay menos de un 5% eso realmente es un problema la idea de la asociación es incentivar los latinos que inviertan más en el mundo de franquicias bueno sabemos por la exposición que se ha hecho aquí vimos a Moisés Pérez que está a tu lado vimos un grupo de gente de verdadero poder latino trabajando al lado de Álvarez y un equipo altamente profesional la exposición de Moisés Pérez plantea que aquí hay 62 millones 500 mil latinos y que nosotros somos más del 50% de los pequeños negocios de Estados Unidos ¿cómo es esto? bueno realmente esa es la realidad nosotros abrimos más negocios que ningún otro grupo en los Estados Unidos y actualmente nosotros los latinos de Estados Unidos representamos la quinta economía mundial más grande en el mundo o sea que si los latinos acá fuéramos todos una república o un país nosotros caeríamos en la escala número 5 como te lo digo todo la quinta potencia mundial cuando la radio show no se lo pierdan que eso está caliente inscríbanse y los que quieren educarse quieren saber cómo yo compro un top que es muy popular cómo yo compro un solo y todo eso es la asociación de franquicias que nunca va a hacer educar a nuestra gente para que pueda lograr todo eso la manera de llegarle a ellos también puede ser a través de un agente que coloca algún negocio claro que sí por ejemplo yo tengo un amigo de una floristería como te dije anteriormente lo vi vendiendo plátano a la floristería me le voy a acercar y le voy a decir mira ahí está para ver si tú entonces le hace llegar todo lo que se llama el montaje de una verdadera floristería ustedes no solo cogen el negocio sino que le montan cómo va cómo va hacemos mercaderos no es un problema no es una seranita tenemos un problema estamos utilizando dos días para la floristería ¿cuál es el valor de la importancia del lanzamiento de esta iniciativa en día de hoy? bueno como lo han estado platicando yo pienso que toda la comunidad latina es altamente emprendedora y son los que están pudiendo hacer que la economía de este país siga creciendo y crezca más fuerte todavía para competir al mundo a los chinos y a Europa y a todo el mundo y la industria de las franquicias es una industria que permite al empresario pequeño progresar y crecer con mayor seguridad y con menores riesgos que cuando te lanzas tu zona entonces por eso pienso que el negocio de las franquicias es bueno pero tener una asociación que agrupe a todos los latinos y hispanos que están en esta industria tanto marcas como los que operan como los que les prestan dinero como los que todo esto es vital y es importantísimo la estructura que se ha planteado el organigrama operativo ¿piensa usted que eso encaja? De hecho lo veo muy ambicioso desde el principio y qué bueno que lo han visto así con esa visión yo creo que hay que empezar poco a poco como todo pero todo lo que se enseñó las diferentes unidades que la asociación va a tener creo que son muy necesarias sobre todo hoy en día como lo estamos viendo ¿Tiene usted alguna idea de mirando los grupos que inciden ni en la sociedad norteamericana hay algunas de esas franquicias que pueden ser especiales en este caso para hispanos Bueno, le voy a decir una cosa de toda la industria de las franquicias son casi 11 mil marcas diferentes un pequeñísimo porcentaje yo diría que menos del 10% han descubierto la potencialidad del mercado hispano quiere decir que el 90% de todas las demás que pueden ser grandes, pequeñas o muy chiquitas todavía están por descubrir a los empresarios y a los emprendedores latinos que pueden hacer crecerlos a ellos y a los emprendedores mismos Ok, hemos visto nuestra comunidad por el mundo del tiempo este es lo que este momento pide este es el reto del momento y por eso establecimos esta asociación para responder a ese reto y llevar a nuestra comunidad los próximos 50 años a un nivel distraer y de mayor protección Moisés Pérez nos conocemos de muchos años en los periódicos que he dirigido y sigo dirigiendo en Washington Banana High donde se cuela el mejor casabe y se fría el mejor café y la bicho la conduce la 1 y 2 doña nena ¿cómo te sientes? yo soy ahora parte de lo que es el mundo cibernético ok soy parte del mundo cibernético ahora soy el influencer número uno aquí en Nueva York quiero que tú felicites a la gente preparando la radio show y después exponga tu acontecer el motivo de esta gran reunión acá bien en primer lugar felicidades por tu viaje y tu trayectoria en este mundo nuevo en que te encuentras es una labor extremadamente importante que está desempeñando y te felicito por eso estamos aquí hoy en día lanzando la asociación latina de franquicias y presentando el modelo de franquicias como una nueva opción de gran trascendencia para nuestra comunidad ahí está el potencial verdaderamente de coger nuestros negocios y llevarlos a otro punto a otro nivel aquí se habló esta tarde por ejemplo en la presentación de Jorge Ferraez el cual es una persona muy influyente en el mundo de la franquicia en el mundo latino de Texas la mayoría de los latinos en el país son mexicanos y nos hablaba por ejemplo de la trayectoria de la franquicia más grande del mundo que es 711 711 el 711 es una franquicia que esencialmente es una bodega o sea el concepto de la tienda de conveniencia el convenience store entonces yo pienso verdad hoy invitamos al presidente Radamés Rodríguez de la asociación de bodegueros porque queremos hablar precisamente de ese tipo de modelo y ese tipo de conversación en la que tenemos que tener cómo podemos coger ese modelo y dirigirlo a nuestra comunidad para que sea que sea o sea que responda de una forma más directa cuando desarrollamos nuestro propio modelo por nuestra propia gente basado en nuestra propia experiencia nuestra propia cultura nuestra forma los productos que nos satisfacen a nosotros y eso es lo que estamos buscando de crear nuevas marcas dirigidas y que sean nosotros latinos los dueños de esas marcas y lanzarlas ahí afuera y de esa forma redefinir el comercio en nuestra comunidad y la prosperidad y nosotros creemos que en una generación en una generación nosotros podemos crear si adoptamos este modelo de negocio de una forma generalizada en la comunidad dominicana podemos crear una riqueza que nunca se ha visto en nuestra comunidad una riqueza que no se ha visto porque el modelo de franquicia se presta para eso y es un modelo pues en el caso de los dominicanos que se presta también porque el modelo esencialmente de los dominicanos desarrollo es de coger un negocio exitoso y duplicarlo y eso es lo que hace el modelo de la franquicia coge un modelo exitoso y lo duplica y lo duplica y lo duplica y va creando y es una cadena ok sabiendo que los dominicanos estamos de moda y que somos como los veganos buenos todos no importa lo que tú hagas tiene que ser bueno porque somos sobresalientes en este país y gracias a Dios que no nos hemos detallado ni destacado en cosas negativas quiero que tú con ese poder que tú tienes que te conocemos en la comunidad y te agradecemos todo el trabajo loable que has hecho en esa comunidad que tantas personas te han te agradecen porque tú has ayudado a gente que necesitaba una carta para ir a la corte para trabajar en la comunidad con todo si, si, si yo escribí tanto de ti porque lamentablemente hace falta que tú estuvieras en Alianza Dominicana otra vez para nosotros no sé para otras personas que tú estés en el Franchise Latino Latino Franchise Association eso para mí acumula un gran poder porque Rafael es bueno pero ustedes hacen la cosa mucho mejor porque unidos somos más ¿tu parecer? no así mismo para mí es un gran honor y acepté la invitación de Rafael de venirme a este esfuerzo precisamente porque en la unidad está la fuerza y creemos que podemos hacer algo de verdaderamente trascendencia en nuestra comunidad gracias para usar ese poder hay que estar consciente del voto y el capital que mueven los latinos entonces Álvarez ha hecho una planificación de su asociación de franquicias latinas pensando en ese número ¿cuál es ahora mismo el estatus de esta nueva asociación de franquicias? ¿cuántos franquiciados tienes? bueno actualmente hoy es el lanzamiento lo que hemos estado trabajando creando la infraestructura creando la tecnología y aclarando la plataforma para que la gente se pueda inscribir ya la gente puede visitar la página www.latinofranchise.org porque es un unidad sin fina y lucro y ya las personas se pueden inscribir yo creo que yo estoy seguro que de aquí a uno a un año por ejemplo vamos a tener miles de franquiciados miles de personas siendo un miembro de la asociación porque de antemano entendemos que hay marcas de franquicias que tú conoces que tienen cinco mil ocho mil diez mil quince mil franquiciados solamente una de ellas que se asocie con nosotros que realmente entiende el valor que brinda la comunidad latina a su marca por ejemplo Domino Pizza ellos tienen más de qué sé yo más de diez mil franquiciados una marca que se une a nosotros y con ellos vienen todos los franquiciados imagínate el número de miembros que vamos a tener pero la idea es crear abundancia educar la idea es tratar de que nuestra gente latina pueda superarse y echarse adelante para que ustedes tengan una idea de lo que Rafael Álvarez ha creado piensen en quién fue el creador de la franquicia McDonald's quién fue el creador de la franquicia Dunkin' Donuts quién fue el creador de la primera franquicia Singer que son estadounidenses que le cambiaron la historia a la economía porque las franquicias son las que más empleo generan en toda la nación ¿por qué? porque son cadenas de negocios inmensas entonces Rafael Álvarez es el CEO y el presidente fundador de esta nueva línea de franquicias ¿cuántos franquiciados nuevos y de qué tipo de franquicias se han unido a ti? bueno yo lancé una franquicia de hecho estaba la semana pasada en Cincinnati Ohio acabo de lanzar una franquicia que se llama Little Home Repair esa que tuve ahí es una franquicia es una franquicia de reparación de casa Little Home Repair ahí hay ya un montón de franquiciados que están aplicando tenemos la de la floretería estamos lanzando una estamos lanzando una de bollería estamos trabajando en varias de salud una de dentista una de sala de emergencia y tenemos como 20 más diferentes franquicias que vamos a estar lanzando en los próximos meses ¿qué requisitos requiere hacer de tu empresa una franquicia? bueno lo primero que la persona tiene que entender si tiene tiene que tener un modelo que sea funcionable tiene que ser una persona que haya trabajado su negocio por cierto tiempo que ya lo entienda bien que haya creado todos los procesos porque tiene que tener un manual de operación o sea que todo toda la persona o sea de que una persona pueda saber lo que pasa de que entra un cliente hasta que sale también de la misma manera tiene que crear un manual de entrenamiento para entrenar a sus empleados y poder crear ese modelo replicable no todo es franquiciable pero la persona tiene que entender que si realmente quiere llevar su negocio al próximo nivel el vehículo se llama franquiciar su negocio bueno señores ya ustedes saben este es un modelo de negocio que multiplica tu empresa por todo el territorio de los Estados Unidos y tal vez en el mundo entonces un dominicano nacido en Puerto Plata que ha tenido más de 20 años de experiencia manejando franquicias está al frente de esta asociación de latinos de los Estados Unidos y está buscando que usted se empodere que usted tenga la capacidad de multiplicar su negocio para hacerlo solamente usted tiene que hablar con Álvarez llamarlo y ahí vamos a poner los teléfonos en pantalla entrar a la página ¿cómo se llama la página? www.latinofranchise.org bien así que no hay por qué perder tiempo llámenlos ahora mismo y busque la manera de escuchar esta nueva idea porque mucha gente se pasa la vida con un negocio muy bueno que quizás lo puedes replicar en todos los 50 estados de la nación sin tener que hacer más que un esfuerzo de trabajo mínimo y que esto le deje dinero eso es bueno claro que sí claro que sí hermano te felicito gracias a buena hora excelente ok para adelante sigamos que hay más entre líderes Rafael aprovechando de una vez en las páginas sociales más de 3 millones de suscriptores son las personas las personas que te van a seguir mensaje para la comunidad a nivel nacional y mundial bueno estamos aquí lanzando la asociación latina de franquicia es un placer trabajar y estar al frente de esta nueva iniciativa para ayudar a mucha de nuestra gente latina a poder llevar su negocio al próximo nivel igualmente la idea es de identificar latinos que realmente quieran llevar su negocio al próximo nivel es una asociación sin fin de lucro la cual la gente va a poder asociarse a través de una membresía van a haber clases entrenamientos vamos a hacer seminarios vamos a hacer convenciones vamos a hacer exposiciones o sea expo para promover todo lo que es el mundo maravilloso de la franquicia para que realmente nuestra gente pueda crecer y pueda seguir echándose adelante estamos en el World Trade Center el edificio más emblemático e importante de los Estados Unidos ¿por qué elegiste esto? ha sido la importantización del lanzamiento sé que tu oficina estás aquí porque tú eres una persona eres el número uno en importancia para los dominicanos y los latinos porque eres el único que ha creado un franchise aquí en los Estados Unidos después le sigue para mí como periodista Adriano Espella ¿por qué no lo hiciste en Washington Heights para que se engrasara del mosaico del mambá con cazabe y tuviera un tumulto tendría que dar la roya bichuela claro que sí la realidad es que todo evoluciona todo crece y yo soy un producto lo digo a boca llena de lo que es Washington Heights pero como todo tú lo acabas de decir este edificio tiene un significado extremadamente grande no solamente para los Estados Unidos para todo el mundo y tengo el honor de tener una oficina establecida acá tengo ya más de cinco años acá en el quinto en el piso 85 del One World Trade Center y de acá hay que corro todas mis operaciones tanto la asociación como mis otras empresas Latinx Franchise Brand tenemos también una empresa bueno acá hago el podcast mío que se llama Mister Franquicia lo grabamos en el piso 85 también estoy lanzando una revista que es Franquicias Magazine y tengo otras empresas como puedes ver registra tu negocio I text my clients etcétera etcétera tiene en mente aunque esté la oficina aquí como tú eres hijo de Washington Banana Heights donde se cuela el mejor casabe y se fría el mejor café como decía Emilio Ángeles tiene planes hacer algo en Washington Heights pero claro que sí estoy abriendo floristería estamos abriendo todas las franquicias que yo estoy lanzando todas van a arrancar desde Washington Heights la ciudad de Nueva York la idea es esa todo o sea todo se planifica acá pero realmente en Washington Heights exactamente enrique conversar a dar perdona que te interrumpa arrancamos aquí pero seguimos expandiéndonos después vamos Washington Heights y después vamos distintas ciudades de los Estados Unidos claro que sí y creo que México y República Dominicana no van a quedar aparte Puerto Rico claro que no definitivamente que no la idea es crecer todo lo que estamos haciendo y lo próximo será llevar todo este modelo de franquicia a la República Dominicana gracias es una idea muy positiva pasó por mi mente y creo que está conjugada en tu cerebro es lo más importante nos sentimos contentísimos y estar con con Rafael Álvarez creador de 8thash la primera franquicia aquí en los Estados Unidos y ahora una franquicia que es Latino Franchise Association es la número 2 la asociación si es la número 2 y también creada por ti claro así que nada gracias gracias por el apoyo Andy siempre un placer tenerte en todos nuestros eventos y para adelante quisiera que le envíe un saludo para terminar Manuel para terminar Farándula Radio Show porque la gente yo le pido eso al consul le pido a Adriano que tu motivación que salga de ti que tu le pides a la gente que se suscriban que me sigan lo que tu desees claro yo le pido a todas las personas que me están viendo que por favor sigan a Andy Sala y su programa Farándula Radio Show en todas las plataformas de social media denle clic 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 él es un tremendo ser humano y definitivamente tenemos que apoyarlo así se llega muchísimas gracias a la hora la detectors y lo es de le en